En el corazón del verano, hacer barrancos es una de las mejores formas de refrescarse, y no solo para las personas, sino también para los animales de compañía, como los perros, ya sean pequeños, medianos, pastores alemanes o grandes, como los Terranova. A la mayoría les encanta el agua, y en general, todos saben nadar a la perfección, aunque algunos se agobian un poco cuando se trata de cruzar una larga charca. Hay que escoger un barranco relativamente fácil donde alternen los tramos a pie, con otros de agua, para ir disfrutando todos juntos del recorrido. El objetivo es hacer más intensos los vínculos de amistad entre el animal y su cuidador.